bien amigos vamos a continuar con el curso y nos habíamos quedado justo aquí en las rutas creo que ya todas las rutas están sí así que pues bueno vamos a configurar los roles y permisos en los middleware en los controladores y entonces vamos a dejar abierto aquí web y vamos a los controladores ya business controller entonces aquí tengo un ejemplo aquí está el constructor y los middleware que vamos a aplicar por ejemplo vamos a aplicar el middleware que ya nos trae el arable out esto para la autentificación y aquí tenemos el middleware para edit y index nada más bien entonces vamos a ponerle solamente el update y vamos a cambiar aquí el controlador el nombre de la ruta business index business edit que estaría utilizando solamente el update la función esta update y este index bien entonces ya tendríamos business ahora vamos por categoría nos iba a copiar esto vamos a pegar bien igual el middleware out y después aquí para las categorías estamos el cruz completo entonces create store de index edit update show y destroy entonces ya estaría vamos al siguiente a clientes clientes igual es el cruz completo así que sólo tenemos que cambiar aquí clientes bien clientes bien clientes create store index edit update show y destroy bien perfecto clientes controller este es este va a ser el home controller va a ser la vista principal eso vamos a dejarlo solamente ahora está utilizando el middleware el que trae por defecto esto después nos vamos a poner controller este de print controller hemos creado aparte solamente el index y el update control z bien y compact printer vamos a ver el este como lo hemos llamado en aquí en los cíderes intermisión de bolsillo control efe no hemos puesto los permisos para la impresión aquí está para el index y el edit bien lo hemos llamado así estamos en cliente cliente ya hemos terminado así que nos vamos aquí y cambiamos index edit la función index y aquí la función update bien guardamos vemos el de clientes voy a copiar estamos en impresión aquí estamos en los productos en los productos igual vamos a cambiar aquí products bien 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 el crudo completo y además tenemos la función extra para cambiar estados está bien entonces nos vamos otra vez al cíder para ver como lo hemos puesto de esta forma cambiar status product bien bien esto hace referencia a esta función cambiar status bien y listo después tenemos los providers que va a ser igual también hemos hecho cambiar estatus así que simplemente vamos a dejar todo todas las funciones del CRUD bien create story todas las funciones después para las compras aquí tenemos vamos a copiar y tendríamos el index create store show el de pdf sí creo que también el de update y cambiar status ya bien entonces aquí tendríamos solamente index create store show entonces quitaríamos el de edit y el de destroy bien aparte vamos a agregar los de que son primero para pdf para subir archivo y cambiar status pdf subir archivo y cambiar status bien este es el de cambiar status de las compras bien este es el de cambiar status de las compras cambiar status pdf y ahora nos faltaría el de subir archivos vamos a buscar aquí en web el de subir archivos como lo había llamado creo que de esta forma entonces aquí control f control v si de esta misma forma está bien copiamos esto y bueno vamos a copiar aquí estos tres y aquí vamos a poner pdf subir archivos y cambiar status esto cambiamos aquí y bien ahora sí no aquí me confundí esto lo voy a copiar aquí en plazo y este control x lo pego que bien ahora sí está este cambiar status pdf y subir archivos bien ya tendríamos con eso hasta aquí después los detalles eso no reportes reportes he creado tres vamos a copiar nos aquí a ver qué pasó la copia desde aquí bien aquí tenemos los reportes solamente son tres y vamos a otra vez al sider los agregue aquí por el final reportes por día y por fecha cambiar status report si solamente son dos bien uno es para la función para la de ver fecha y esto es para la de ver reportes bien la que es para actualizar este le va a recibir en el request eso no le ha considerado simplemente con estas dos no si no puede acceder a la vista tampoco va a poder hacer consultas bien después para los roles los roles van a ser los mismos que esto bien todo perfecto después para las compras las compras tenemos el de pdf y el de imprimir y cambiar estatus va a ser similar al que tenemos en compras compras es el de ventas bien vamos a reemplazar nada más aquí bien no hay subir hay el de cambiar estado voy a copiar esto y vamos a vamos al sider vamos a ver si si está el de subir ahora el de imprimir imprimir bien se llama así imprimir boletas bien el de imprimir bien el de imprimir y aquí la función se llama print bien ya estaría bien después tenemos el de user por último el de user también es todo completo y vamos a reemplazar aquí con users no users bien vamos a guardar bien ya estaría todo ahora vamos a encender está encendido vamos a hacer la prueba bien estamos aquí vamos a entrar a login como he hecho otra vez toda la base de datos se ha eh vuelto a ejecutar todo se ha borrado así que vamos a registrarnos no iniciamos aquí en home por ejemplo a users user no estoy autorizado para ver users para ver por ejemplo compras no estoy autorizado no estoy autorizado ahora no estoy autorizado para hacer nada no entonces miren lo que vamos a hacer va a hacer de frente ir aquí a la base de datos y nos vamos a asignar el permiso el único rol que existe ahora que es el de admin y cristiano el usuario que acabo de crear entonces ya este usuario ahora es administrador entonces ahora el administrador tiene acceso total entonces yo puedo crear por ejemplo un users los voy a crear un usuario no se voy a crear el usuario no ser cristian 2 correo electrónico aquí simplemente lo voy a agregar el 1 la contraseña igual del 1 al 9 y pues todavía voy a crear un rol específico por ejemplo un rol específico al que quiero asignarle no por ejemplo el rol va a ser administrador bien y entonces mira por ejemplo le voy a dar solamente permiso de navegar por los usuarios y bueno navegar por los clientes y navegar por las categorías solamente tiene permiso de navegar no hacer ninguna acción el rol de administrador entonces cuando creo ahora aquí users voy a registrar el nuevo usuario ya cristiano 1 correo electrónico y segundo aquí del 1 al 9 y le voy a asignar este rol no de administrador que solamente puede navegar bien entonces voy a crear una ventana de incógnito y bien estamos aquí entonces voy a lograrme con cristiano 1 aquí me logueo entonces por ejemplo voy a entrar a users entonces puedo navegar pero voy a tratar de editar y me dice que no estoy autorizado editar no estoy autorizado eliminar no estoy autorizado entonces como pueden ver ya se está también por categorías creo que podía voy a navegar si puedo navegar por categorías pero por ejemplo por ventas no estoy autorizado bien entonces así ya comprobamos que se ha aplicado correctamente los roles y permisos entonces podemos crear más roles y darle asignarle determinados permisos no y bueno entonces con esto ya habríamos terminado de aplicar los roles y permisos ya todo está funcionando si quieren hacer agregar un permiso extra lo pueden hacer en el sider y crean otra vez tienen que ejecutar el sider no bien después bueno por último vamos a acomodar todo aquí en el menú vamos a acomodar todo lo que hemos hecho el sistema lo vamos a poner aquí en el menú para que se puede para que la navegación sea más fácil bien entonces eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo nos vemos hasta la próxima y